Barcelona rechazando completamente el terrorismo diciendo que no tenemos miedo en catalán, es no te importa. Hoy es 18 de agosto y ya está, esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. No tengo miedo, de esta manera casi 100 mil personas recorrieron las calles de Barcelona. Estos manifestantes, la mayoría ciudadanos justamente de Barcelona, pero también turistas italianos, franceses, alemanes, ingleses y de todas las nacionalidades caminaron, gritaron y aplaudieron en su camino a la Plaza Cataluña. También esta mañana se dieron a conocer las primeras imágenes del paso de la furgoneta sobre las Ramblas, tomada por una cámara de seguridad de uno de los comercios de esta zona turística en que se encuentra y se observa a la velocidad con la que iba y con la que atacó a cientos de personas. Tras la marcha, los manifestantes se unieron al minuto de silencio encabezado por el rey Felipe y el presidente Mariano Rajoy, así como todas las autoridades catalanas. Y con esta imagen se abre esta emisión de Imagen Noticias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.